No es momento de creatividades pomposas, ni queremos decirte las cosas con adornos. Estamos pasando unos momentos muy difíciles y te necesitamos a ti. Porque es momento de mantenernos unidos, más unidos que nunca. Porque eso nos hace más fuertes. Somos del Comercio Local y seguimos aquí, muy cerquita de ti. Queremos decirte que confíes en nosotros, que somos seguros. Que somos el pasado, presente y futuro de tu ciudad. Que juntos hacemos barrio y damos vida a nuestras calles. Porque Comercio Local lo hacemos todos, tú y yo. Te pedimos, ahora más que nunca, que sigas confiando en nosotros. Que nosotros apostamos por ti y que actuando con responsabilidad, esto lo ganamos.